Hola Esto es una video respuesta al blog pasado de Andrea y Alan Primero, gracias Andrea, el tatuaje se ve difícil Contra el ministro, es que mostrame tus animaciones Y como les he ido con lo de la clase de gestión Imagino que trabajar con tantos niños no debe ser tan fácil También gracias Alan Simarones y emprendedores son interesantes Ya que pongan su tallado de cerámica Sigue el resto de mamadera Habíamos dicho carpintería Mamadera sigue el tema de este blog Que será el propuesto por Alan De películas Preguntaba ¿Qué películas espero ver? Las que tenía ganas de ver Eran las de El libro de la selva La de Sebo War Pero esas creo que ya no llegué a verlas de cine También tenía ganas de ver esta tijuanense que está teniendo algo de hype La de las elegidas Las últimas películas que vi Fueron la de Zootopia La de Batman contra Superman Y una que se llama Nuestra Pequeña Hermana Y bueno, la de Nuestra Pequeña Hermana es una película japonesa Creo que es el año pasado Y a verla en la Cineteca Nacional Y pues es como un drama Y bueno, les cuento un poco de la historia Se trata de Tres hermanas Ya adultas Que están viviendo juntas en La casa de Que heredaron de su abuela Que es en la que crecieron Y Y la película abre con la noticia De que su papá Había muerto Su papá que la se había Abandonado por el psicomotro mujer Se había muerto Pero nací sin ir al funeral Y ahí Conocen a su Conocen a la hija que él tuvo con La segunda esposa Que Parece que ya había muerto también Entonces Ya iba en su tercera esposa Y Básicamente la hermana mayor vio que Pues la La hermana más chica Que es toda la que tuvo Conocen a una mujer Pues se había quedado Pues huérfana Porque Se veía que de su madrastra No No le iba a cuidar bien Entonces la invitó A vivir con ellas Y ella aceptó Y la historia Se desarrolla de ahí Como Creen como este vínculo De hermandad Pues Películas favoritas Pues la verdad Lo primero que pienso Son películas animadas En general me gustan las de Disney Pero Mis favoritas serían Bambi Es como mi favorita Desde Que era niña Bueno Son las que más me gustan Desde que era niña Si Siento un almatas Polices y ratones Las de los noventas Ya saben Hércules Y regla Bla 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 Hula Bla 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 Y Las de inicios De los dos mil Atlantis Serpente del tesoro Tierra de osos Lilo y Stitch Las de Ghibli La princesa Mononoke Veje de Chihiro El Viento Se Levanta Nausicaa Bueno Todas me gustan Esas como que las que Las me gustan Bien Pues también las de Jumors La de La de Spirit Y la de El Dorado Esas también me encantan Las Shirtos Estas son muy comerciales En general no sé mucho de cine Y bueno Con esto me despido Les desea suerte con sus proyectos Mucha suerte Y Cuando terminen No olviden mostrarme I'm curious Este Igual les deseo lo mejor Este Yo regreso el 29 de julio Así que aún me queda bastante rato Eso de los cursos de verano Ya no se armó Creo Y Proponer tema Y pues tenía una idea Pero se me hace que es demasiado pesada Para ahorita Entonces la dejaré para después Ya tengo anotada Así que este Video Bueno Para el siguiente Les pongo el tema de Autores ¿Cuáles son sus autores favoritos? Puede ser de literatura Como Teoría Lo que quieran Filósofos Novelistas Hasta No sé Autores de cómics O lo que quieran Sí Así que Eso es todo por este video Y nos vemos En el siguiente Chao